Este es mi línea caminando en consagrera Este es mi línea en la cima de la arena Y si te digo que esta noche estoy tomando Adelante, ah, suéltate Yo quiero tu mano, yo quiero tu gris Yo quiero, tú quieres, tú quieres Eres bonita, tú quieres mi señal Es un acento de cadera, siento en mi cadera Te quiero en mi barco, tú quieres mi escola Te quiero en mi chica, yo quiero las horas Tú quieres mi señal, tú quieres esta en mi cadera Siente mi cadera, siento en mi cadera Yo estoy tranquila caminando en consagrera Yo soy las chicas de la arena que están buenas Y si te digo que esta noche estoy tomando Adelante, ah, adelante Este es mi línea caminando en consagrera Este es mi línea en la cima de la arena Yo soy tranquila caminando en consagrera Y si te digo que esta noche estoy tomando Adelante, ah, adelante Adelante, ah, adelante Adelante, ah, adelante Adelante, ah, adelante Estoy tranquila caminando en consagrera Son las chicas de la arena que están buenas Y si te digo que esta noche estoy tomando Adelante, ah, adelante Esta es mi línea caminando en consagrera Estas mi línea en la cima de la arena Y si te digo que esta noche estoy tomando Adelante, ah, adelante Adelante, ah, adelante Te quiero en mi chica, yo soy tranquila caminando en consagrera La y esa, así, siento en mi cadera Tú quieres estar a mi cópia amadita De querida de arregla Desde la sienta de calciudar De naradera La yesa, así, siento en mi cadera De querida de estar a mi cópia amadita Yo quiero tus manos y quiero tu risa Yo quiero, tú quieres, tú que eres bonita Tú quieres mi señal, hace una sienta de cadera Siente mi cadera Te quiero en mi barco, tú quieres mi escola Te quiero mi chica, yo quiero las olas Tú quieres mi señal, tú quieres que está en mi cadera Siente mi cadera Estoy tranquila caminando en cosadera Son las chicas en arena, calza buena Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, va, pa'lante Esta es mi niña caminando en cosadera Esta es mi niña en la cima de la arena Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, va, pa'lante Te quiero en la red, hace una sienta de casper y naré En la ladera Es el es mi siento en mi cadera Tú quieres estar mi boy amadita Te quiero en la red, hace una sienta de casper y naré En la ladera Es el es mi siento en mi cadera Tú quieres estar mi boy amadita Y si te dices, no me lo harás Y si te dices, no me lo harás Pero es mi niña caminando en cosadera ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.